...a mi nieto, con permiso. ¿Quién es? Tu abuela. Que te trae cosas divinas para comer. No tengo hambre. Pero si es tu comida preferida. Estuviste llorando, mi amor. Me siento bien. ¿Es del cuerpo o del corazón tu enfermedad? ¿No me quieres contar lo que te pasa? No tengo nada que contar. Ah, no. Eso sí que no es verdad. Está bien que no quieras decirme nada. Pero de que te pasa algo, sí. Te pasa algo. Porque te conozco. Y sé que lo que te pasa te está doliendo mucho. Ven, amor. Pero si yo te conozco. Mira, te conozco desde que eras así de chiquitica. Ven. Ven. Cuéntame. ¿Qué es lo que te pasa? No sé si deba contártelo. Eso y todo lo que te pase. Yo soy tu abuela. Y te adoro. Abuela, es que... No sé si estoy segura si es verdad o no. Pero... Creo que mamá engaña a papá con otro hombre. Mi amor, si la señora Abigail sigue haciendo esos mercados tan buenos... Ay, me voy a engordar, soy como 100 kilos. Más de lo que estoy. Esa señora es buenísima. Todo esto está tan bueno. Esa señora es un ángel, un ángel, Blanca. Así, mi amor. Así mismito es. Pero mucho cuidado con hacerle así algo malo, una mala pasada. Pórtese bien. Mire que esa señora merece todo su respeto y todo su cariño. No la vaya a decepcionar, ¿sá? Pero bueno, Blanca, ¿cómo crees tú que yo le voy a salir como una patada a esa señora, ¿ah? Yo más bien estoy orgulloso de conocerla, de tener su cariño. Sus hijos. Sus hijos deben estar súper contentos de tener una madrecita bella. Sí está. Bueno, entonces yo me voy para el apartamento. Chao, pastor. Ay, Abigail, mi amor. Mira, no vayas a regresar muy tarde. Tú sabes que es peligroso. Yo sé lo que hago. Adiós. Que te vaya bien, mi amor. Abuela, ¿dónde vas? Ya me estoy apurada. Vale, está ahí salió y la voy a seguir. Yo te acompaño. No, pero es que voy contigo. Bueno, está bien. Vamos, ¿ok? Esto sí es un señor desayuno. Ay, te juro que ya no puedo más, Lati. Tenía tanto tiempo que no comía así. Pero te lo juro que me provoca seguir comiendo hasta que me reviente. Vino a las nueve de la mañana, Lati. Bueno, excentricidad de la gente rica. Y ahora nosotros somos ricos. Salud. Salud. Lati, yo me tengo que ir. Acuérdate que tengo muchas cosas pendientes todavía en la cafetería. Cuando puedas, acércate un poquito para que me ayudes. Y tú no dejes de vigilar la entrada de ese edificio. Ay, qué bueno. Hoy nos mudamos. Ya no aguanto más esta porquería. Pero bueno, chica, vas a estar pensando en mudanza. Piensa en cosas más importantes. La verdad es que tú te volviste como bruta. Tú aboyas a cualquiera, Viviana. O sea, yo creo que estés pendiente si la tala Abigail entra o no hoy al edificio. Bueno, desde que la vi entrar ayer no la he visto más. Pero despreocúpate. Yo voy a estar muy pendiente. Allí hay un gato encerrado. Un gato que no puede reportar mucho dinero. Bueno, me voy. Chao. Chao. Hay un gato encerrado. Gracias por ver el video. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Estamos interesadas en comprar un apartamento, señor... Ah, ahora qué. Siéntese, por favor. Gracias. No quedan dos apartamentos desocupados. El resto ya han sido vendidos todos. Y dígame, ¿son grandes? ¿Espaciosos? Con mucho gusto podemos subir al primer piso y le muestro el apartamento modelo. Ay, nos encantaría, señora Raquel. Pero dígame algo más. ¿Qué clase de gente ha comprado aquí? Solamente gente adinerada, señora. Todos los propietarios del edificio son personas de mucho dinero. Familias respetables. Ah, solo para mí.